Hola, bienvenidas a un, lo puedo llamar episodio, un capítulo, una entrega más de Beauty Talks. Esta serie donde hablamos sobre un montón de cosas. La verdad es que casi nunca tienen que ver con belleza exterior, sino con todo lo que llevamos dentro, con lo que somos, con esta exploración mucho más profunda como del ser. Me da mucho gusto ver que se están conectando. El día de hoy tengo una súper invitada, es muy especial, se trata de Melisa. Melisa, Melisa es muchas cosas, ¿no? O sea, Melisa es vocalista del grupo Matiz, pero también como que yo conecto con ella desde otro punto. A mí me encanta ver que es muy atlética, me encanta seguirla en redes sociales, tiene una vibra muy tranquila y muy amorosa, como muy llevadera. Siento que en estos tiempos en donde la gente a veces es como un poquito agresiva o malvibrosa, es muy bonito ver como contenido de alguien fresco y con buen, no sé, como con buena energía. Entonces, bueno, seguro ya se va a conectar en unos segundos. Dice Uri Sevin que es su futura esposa. No lo sé, no lo sé. No sé si le dijeras si te va a decir que sí, pero asumirlo, no lo sé cómo te va a ir. Pero en fin, esta semana en Beautiful Blog, hemos estado hablando sobre las cosas que callamos, las cosas que decimos, todo esto como con conexión al chakra de la garganta, que es un chakra muy importante, que luego es bien complejo. Digo, si quieren clavarse más en el tema como a profundidad, luego se meten a ver los posts que hemos estado poniendo, pero tiene mucho que ver con lo que comunicamos, con las cosas que decimos. O sea, suena un poco lógico, ¿no? Porque es como, ah, va subiendo como esta energía, tal, ya saben que aquí somos muy clavadas. Entonces, para esto del chakra de la voz, como que yo decía, ok, ¿quién representa esto para mí? O sea, ¿quién siento que queda perfecto para explorar este tema? Y claro, una persona que se dedica a usar su voz como un instrumento de trabajo es súper buena idea. Pero si además de eso puede tener una profundidad y transmitir y usar esa voz para cosas positivas, esa misma voz que es como, ah, 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 ¿qué tal? Les canto. Ah, 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 ah. Pero que además sea como, como este otro sentido, como figurativo, como de realmente aprovechar el sonido que puedes producir, pero para tenerle una como intro. Dice por aquí, omitir intro. A ver, no se vayan a poner groseras. Estamos en mi página. Estamos esperando a que Melisa se conecte. Si son el tipo de personas súper desesperadas, si son unas personas groseras, si son personas que van a estar como insultando y malvibrando, les recomiendo que mejor no vean este live porque no es ese tipo de energía la que manejamos aquí. Si son ese tipo de personas, ni siquiera Melisa, agradecería ese tipo de actitud. Entonces, estamos esperando a que se conecte Melisa y entonces ya vamos a poder como entrar en el cotorreo. Es importante también a veces dar como un preámbulo de qué estamos hablando porque sé que muchas personas no saben de esta página y no saben de lo que llevamos toda la semana hablando. Entonces, quiero como decirles, ok, por aquí va la vibra de lo que va a estar sucediendo. ¿Eh? ¿Qué tal? Me encanta su buena onda, así de good vibes, 100% good vibes todo el tiempo. Eso es lo que hacemos aquí. Adelante con la intro, no le prestes atención. Bueno, en realidad ya terminamos con la intro. Entonces, Melisa, where are you? Siento como que Melisa, porque hace ratito vi que puso, pone, ay, es que me ponen muy nerviosas los lives. Entonces, siento que fue de qué, hacer una meditación, fue hacer una respiración, fue al baño. No sé qué fue hacer. O tal vez yo ya la vi, tal vez ya la pasé y no la he visto. Ustedes ayúdenme a encontrarla aquí. ¿Qué tal que me atrevo a cantar cuando tengo a una invitada que tiene una voz tan bonita y que se dedica a cantar? Y yo, cantando. ¿Por qué no tengo autoestima y no me amas? ¡Lo logramos! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? A ver, te voy a poner aquí, bien formal. Oye, sí, estaba en el baño. Ok, ok, puedo hacer esto, lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué te estresa el tema? No, más bien creo que no los he trabajado mucho. No sé por qué esto, como que no se agarra nada. No sé, no hago muchos lives, la verdad. Y me gusta, me gusta verlos. Siempre siento que hay como cosas muy cool pasando en los lives, pero no sé, yo nunca, casi nunca hago. ¡Ay! Oye, es un honor que hayas aceptado entonces este live. Me hace muy feliz platicar contigo y lo sabes. Siempre siento que tenemos pláticas muy, muy profundas, muy ricas. Entonces, qué cool que podamos estar por acá compartiendo. Gracias por invitarme. ¡Ay, gracias a ti! ¿Sabes qué es curioso? Y voy a tener un momento de confesión. Tú y yo, yo creo que nos hemos visto tres veces, no muchas, ¿no? Sí, no muchas, la verdad. No, no muchas veces. Y de repente llegaste a mi vida en un momento en el que mi esposo se la pasaba de gira contigo y yo de qué, ¿quién es esta otra mujer que pasa más tiempo con mi esposo que yo? Tipo... Esa fue una época bien bonita en, bueno, en la vida de Matiz, puedo decir. Qué bonito fue poder compartir con personas así, o sea, que guau, rey, guau. Y el nivel de profesionalismo y guau. Pero bueno, tú sabes de esto más que yo. Pero sí, creo que sí, ¿no? Como que ahí fue el primer acercamiento. O sea, yo ya obviamente sabía como que hay que alguien a la esposa de Vivi, pero no personalmente nunca había tenido la oportunidad de como saludarte ni nada por el estilo. Yo tampoco. Y de repente fue como, ¿quién es esta mujer que está siempre con mi esposo? Hmm, debería investigar. Y después tuve como un medio de ser celosa y después como que dije, no, yo no soy este tipo de persona. Y ya, se me quedó. Aparte, la verdad, ¿qué onda que Vivi sí es como el perfecto ejemplo de, no sé, como un, un, una gran persona, un gran amigo, como que te acercas a platicar con él y es, es una persona muy abierta que, no sé, a mí se me hace bien bonito que muchas veces en esta industria no te encuentras con personas que platican de ellos realmente. y con Vivi siempre, ah, mi hija está tomando clases de tal y ella me está haciendo esto y como que es una persona muy abierta que te hace sentir, pues sí, como, como podría ser una amistad muy sincera con esta persona y siento que eso es algo muy lindo. Sí, es muy lindo. Te ha trabajado muy bien. Oye. Qué linda. Felicidades. No es un hombre convencional. Mucha comunicación. Mucha comunicación. No. Mucha comunicación. Oye, Mel, antes de que te conectaras, estaba contándoles como preámbulo que esta semana hemos estado hablando como del poder de la voz, ¿no? Pero de, de como, o sea, sí de la voz de, o sea, para ti es un instrumento de trabajo, pero también como, como darte cuenta y decir, no mames, tengo algo que decir en el mundo. O sea, tengo esta fuerza, este poder de transmitir lo que quiero decir. Entonces, me gustaría irme como de afuera para adentro. Creo que es un buen, es como un buen método. Entonces, vayámonos de cuando descubriste que tenías una voz externamente hablando, una voz para cantar. ¿Qué fue para ti como ese descubrimiento? Para mí fue algo muy, como que vino muy natural, pero a la vez vino, no sé, siento que cuando descubres un talento, siempre quieres hacerlo como más por el hecho de ser bueno en ello que por el hecho de disfrutarlo. Y creo que para mí cantar vino muy a través del proceso de que entendía que lo disfrutaba y nunca antes en mi vida, en mi adolescencia, había entendido esto. O sea, creo que siempre intentaba ser buena en lo que hacía. O sea, como si bailaba, quería ser la mejor bailando. Si lo que sea que hiciera, quería ser la mejor. Y de repente me descubro cantando y diciendo, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero me gusta hacerlo. Y creo que hay mucha virtud en eso y a veces se nos olvida porque creo que tenemos siempre mucho peso como, o no sé si es algo personal, como que este peso de ser la mejor o de competitividad contigo misma o no sé. Pero en cambio tú sentiste como que esto, aunque lo hicieras mal, lo ibas a seguir haciendo porque lo disfrutabas. Creo que ni siquiera llegaba a ese filtro o a ese proceso mental de lo hago bien o lo hago mal. Solo era algo que disfrutaba hacer y creo que de ahí empecé a cantar. Y creo que mucho tenía que ver con que se sentía bien, se sentía bonito, se sentía bonito hacerlo. No sabía si a otra persona le gustaba, pero a mí me hacía sentir bien hacerlo. Sentía que podía... Oye Mel, estás blurb, estás, perdón, estás toda borrosa Mel. Hay como que dicen, estás, como que estás así en tu imagen. Cuando estabas allá... Estaba allá... Cuando estabas allá te veías, o sea, no sé dónde estabas, siento que estabas allá. Al ladito, pero... De que al ladito, al ladito, a ver. Sí, sí. Y justo dije, yo me voy a quedar quieta que estoy aquí, que ponía un celular de mil maneras, ¿mejor? Sí, ahí dice. O sea, te sigue viendo un poco borrosa, pero estás... Qué raro, a ver, será. Ahí estás. Sí, mejor, ok. Que justo chequeé mi redillo. Ahí estás mejor. Perfecto. Pero bueno, yo te veo a ti perfecta. Sí, ahí estamos todos más en persona. Ay. Exacto, nosotras en persona. Todo el mundo dice, es el internet, ya sé. Es el internet y el mundo saturado de lives y de cosas así. Exacto. Oye, Mel, y justo como que tú dices, ah, se sentía bonito y como que hiciste este como movimiento así de aquí, ¿no? Sí. Que creo que es bien, como que es bien interesante para las personas que no cantamos. Un poco no sabemos a lo que te refieres. ¿Sabes? O sea, claro. Pero al mismo tiempo sí, porque todos tenemos un momento, ya sea en la regadera o en el coche o cuando nadie nos está viendo, en donde tenemos como esta necesidad física y tal vez emocional, como de que algo pase por aquí. Aunque no sean nuestras propias canciones, porque no es lo que hacemos todo el mundo, ¿no? Claro. Este, ¿cómo es? Quiero que me expliques cómo es. Es difícil como enumerarte, pero ¿sabes qué? Creo que a veces disfruto mucho y es algo como consciente que tengo. A veces si en los conciertos no me puedo escuchar, sé que he cantado tantas veces esta canción que sé cómo se siente cantarla. No necesito escucharme para saber que estoy en tono, que estoy en la parte correcta de la canción, que estoy haciéndolo bien y esa sensación de familiaridad es algo muy inexplicable y muy bonito que cuando sucede es como, wow, claro, lo hago tanto, como de verdad es como un músculo tan trabajado que sé cómo se siente, sé cómo se siente cantar esta nota en esta canción con esta palabra y creo que hay mucha belleza en eso. Sobre todo ahora que no hacemos conciertos, creo que he estado dándole vueltas a todo lo que disfruto en conciertos y seguro esa es una parte de todo lo que disfruto. Y ahora que no estás haciendo conciertos y que podrías como estar descansando de tu vida normal, o sea, descansando en voz, descansando en gira, descansando así, como que dicen mucho, cuando no sabes qué hacer de tu vida, descansa, pon todo en pausa y lo que quieres hacer, lo que se te antoja cuando no tienes que, eso es lo que en realidad quieres estar haciendo. ¿Has estado cantando? He estado cantando, creo que tengo días como días muy intensos y tengo lapsos también muy intensos de que digo, necesito no hacerlo. Y creo que viene de que tenía años como en mucho rush, en mucho de esto y creo que una parte de mí también disfruta mucho hacer otras cosas como yoga o pintar o ver tele, que de verdad fue todo, ha sido todo un struggle para mí el ver tele de esta cuarentena de que hasta tengo un post-it en frente de mi tele que dice, está bien ver la tele, Melisa, ¿sabes? Como que me he juzgado mucho, porque era como, no, tengo que estar haciendo algo productivo y tengo que hacerlo bien y entonces creo que he cantado, pero no lo he forzado, sino como he dejado que venga a mí como una actividad que disfruto, separándolo de que es mi profesión y a lo que me dedico, así como un día me despierto con ganas de leer y leo, otro día me despertaré con ganas de cantar y canto. No tanto, si no sé, realmente creo que de manera productiva no me he sentido al 100, pero también estoy tratando de hacer las pases con que eso está bien y que tal vez para eso es esta pausa y que tal vez se avecina algo muy grande y que la vida me está dando este pequeño respiro para que haga todas esas otras cosas que nunca hago, cómo pintar o cómo bla, 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 bla. Me encanta todo lo que compartes en redes sociales, o sea, bueno, yo te sigo y siempre estás como en este con mango o haciendo, ¿no? O yoga, o sea, como que compartes mucho de quién eres en redes. ¿Hay partes tuyas que no? ¿O si eres muy abierta? No, sí. Y ¿sabes qué? Justo hace poquito estaba pensando que de repente me siento un poquito culpable de, pues yo creo que es lo más natural, ¿no? Como cuando te da bajón, pues no tienes energía para decir, oigan, estoy triste y bla, bla, bla. Entonces, no sé, a veces me siento un poquito culpable porque no me gusta dar ese mensaje de que todo siempre está bien, porque en realidad creo que esta cuarentena la he sufrido mucho también. Estoy lejos de mi familia, estoy yo sola aquí. Digo, mango me ha hecho mucho bien, pero sí ha habido días que no hay energía y que no logro ser tan positiva como quisiera. Entonces, creo que me reservo un poquito esa parte y no me gusta sentirme culpable porque pues tampoco es que tenga una responsabilidad como tal, solo no quisiera, a mí me pasa a veces que, y supongo que te pasa también, que ves las redes sociales de alguien y dices, guau, qué vida, o sea, quiero, quiero tener la vida de esa persona, todo siempre está bien, todo siempre está ordenado, todo siempre es feliz. Y es bonito cuando te inspira, pero no es bonito cuando te hace sentir que hay algo mal contigo. Y entonces no me gustaría nunca hacer sentir a las personas que llegan a ver algo mío, que mi vida es perfecta o que existe tal cosa, porque nadie tiene una vida perfecta. Sí, pero también, o sea, te entiendo porque compartir cosas negativas o como de bajón, aunque es honesto, también es como medio feo, ¿no? O sea, como que no tienes ánimo. O sea, normalmente es como, uuuh, mire la mango, aprendí a hacer esto. Y eso es bien padre compartirlo, pero en cambio es como que, no sé, o sea, cuando, digo, si te pasa de que, ah, me picó un mosquito y este es mi piquete, igual y lo compartes. Claro. Es como, ah, me picó un mosquito. Pero cuando es como una, un peso real, así de que te pesa tu corazoncito o algo está ahí como, ay, o extrañas demasiado a tu gente, ahí sí es como que lo que menos se te antoja es abrirlo. Sí, y yo creo que sería forzarlo un poquito. O sea, como claro, de repente sí que si subo una foto que digo, ay, no tenías ejercicio porque tenía bajón. Está bien, o sea, normal, no lo forcé, me nació publicarlo. Pero creo que cuando llegas a ese punto en el que te quieres encerrar, pues no tienes la energía para decir, oiga, no quiero encerrar porque también es raro, no es como algo muy tuyo. Pero sí, creo que la verdad, yo me siento bastante abierta con mi entorno y eso me hace sentir bonito como poder compartir y poder sentirnos acompañados a través de, no sé, yo te veo haciendo yoga en las mañanas y digo, ay, qué cool, hicimos yoga hoy. ¿Sabes? Como que, no sé, de alguna manera me siento como una vibra que, así como dices, es el internet, pero te hace sentir acompañado también. Como que hicimos yoga y ayer vimos unos changos. Ayer vimos unos changos que yo estaba impactada aquí, que yo no sé qué hago viendo en la ciudad, o sea, ya listo, chao, me voy, adiós ciudad, necesito changos en mi vida, que vengan por mis bananas. Qué locura. Es planazo, porque además esos dudes, cada vez que llegan las bananas, misteriosamente aparecen así de, de que, hi, ya sé, hi, pero bueno, volviendo al tema, porque luego me voy por el tema changos y te voy a estar platicando, uno se llama monkey y el otro no sé qué, pero me quiero quedar más o menos en tema y luego chismeamos otras cosas. Ok, estábamos hablando sobre las redes sociales, tienes una presencia muy grande en redes sociales, un following, muchísima gente te sigue, te ama, está al pendiente de lo que estás haciendo, conocen al perro, el outfit, la rutina de yoga, todo lo que estás haciendo. Esa voz, o sea, esa presencia, ¿te pesa algunas veces? Creo que me pesa, como te digo, cuando no me siento, me pesa cuando no me siento, como, supongo que, no sé, te ha pasado que a veces dices, híjole, pues quiero dar, pero tal vez hoy no tengo nada que dar, tal vez hoy, hoy yo me tengo que dar a mí, y hay veces que te es muy natural y como que ni lo piensas y ya estás subiendo qué comiste y qué hiciste y qué, y todo es muy, ah, muy, fluye. Pero no, la verdad, y me siento orgullosa de decirte que no me haces sentir presionada desde un punto como de, voy a tocar un tema medio, medio, no sé si, no es polémico, pero ahora con todo lo de black and black o así. No me sentí nunca presionada, puse mi cuadrito negro y de repente empecé a leer como, como comentarios que decían, es que no estás haciendo nada, es que ¿por qué no estás usando plataforma para algo? Es que ¿por qué? Y, y en ese momento entendí que, claro, seguramente mucha gente se siente presionada y por eso terminan muchas personas hablando cosas que no saben, que no deberían, y yo creo que es bien bonito poder reconocer de qué puedes hablar, de qué, de qué, de qué es tu tema, qué es lo que tú dominas. No, por más que lea, por más que yo lea mil noticias, yo no voy a ser periodista y yo no voy a saber qué comunicarle a la gente y cómo educar a la gente y ni es mi rol ni nada de eso. Entonces, me siento orgullosa de, de ser lo suficientemente inteligente emocional como para decir, quiero opinar, pero no es mi tema, no, no debo, tampoco debo dejar que información fluya solo porque tengo una lista de personas que tal vez quieran saber qué opine. Tal vez mi opinión es mucho más humana y tal vez lo que yo quiero hacer es mucho más, quiero meterme en una página a donar y quiero informarme del tema y quiero hablarlo con mis amigos y quiero vivirlo de esta manera y no quiero meterme stories y decir, si pones el cuadro negro con el hashtag está mal y eso está bien, pues no, yo creo que cada quien tiene, sí, o sea, si te sientes apto para hacerlo bien, pero si yo no me siento apta, pues no es que no estás usando tu plataforma para estos movimientos sociales. No, no, no lo estoy usando para movimientos sociales porque no, no soy, no soy esto. Claro, porque eso no es lo que haces, ¿no? Y en estos tiempos creo que es como información un poco contradictoria porque por un lado está pensar si tienes unas plataformas grandes es tu obligación estar opinando, informando, educando a la gente, pero por el otro lado cuando no es, o sea, cuando no es lo que haces, no es lo que haces, entonces es muy complicado y creo que a veces es hasta como, este, no sé, como cavar tu propia tumba, meterte donde la verdad es que tal vez no era, ¿no? Donde tal vez no era. Claro, claro, y creo que lo que hemos visto hoy en día, como que mucha gente que da su opinión y que termina siendo súper atacada, porque a lo mejor, pues sí, no, no, no nutre o no da o sí, no sé, me explico, o sea, yo creo que más bien tienes que mantenerte al margen de lo que tú te crees capaz de hacer. 100% estoy de acuerdo contigo y se vio mucho en lo que ha estado pasando últimamente, o sea, desde el COVID hasta Black Lives Matter, hasta el racismo en México, hasta todo, de repente hasta las maquillistas eran, ¿no? Como que periodistas sociales, ¿no? Entonces, sí, es complejo. Oye, Mel, ¿y en la vida personal eres de las personas que cuando sientes que tienes algo que decir, vas y lo dices? ¿O eres más como, no, no voy a guardar mi opinión, para qué me meto en rollos? No, creo que en mi vida personal sí, pero creo que viene de unos años para acá. Creo que antes evitaba un montón la confrontación, tenía como esta cosa que me incomodaba muchísimo, pero un día me di cuenta que entre más le sacas la vuelta, más te incomoda, entonces a veces sí es mejor solo decirlo. Y volvemos al tema de que a veces se siente bien, y creo que hay veces que estás hablando y dices, esto se siente muy bien, se siente muy bien poder sentir como de aquí pasa acá, pasa acá, pasa acá, y se fue de mí, y ya no lo tengo aquí, y ya no está dentro de mí. Entonces creo que lo he aprendido hace como, no sé, unos cuatro años, que yo creo que lo he venido poniendo en práctica, y fue difícil para mí al principio, porque creo que tengo esta, como esta educación de, ah, igual y es mejor cuando no haces conflicto, igual y es mejor cuando, pues, te lo reservas, y no estoy de acuerdo, pero me lo reservo. Y creo que sobre todo con las personas que tengo confianza, he tratado de hacer este ejercicio porque creo que también fortalece un montón las relaciones. Es que también es muy como de una educación convencional, esta idea de que mejor no incomodemos a nadie, ¿no? Y como mujeres, me... Exacto, es útil decir eso, es tristísimo porque lo puedo reconocer en mí, y digo, tal vez sí es algo un poquito machista, que, claro, lo sabemos, no está en nuestro ADN. Yo de repente me encuentro haciendo listas de todas las cosas que, que pues crecí con ellas. También es bien difícil salirte de eso, siendo una mujer del norte muy tradicional, que, claro, me educaron con todo el amor, todo el respeto, todo lo que mis papás tuvieron para mí, me lo dieron. Pero hay cosas que están en el ADN de la sociedad, que es como esto, que como mujeres, es como, pues igual guárdatelo ya, aguántatelo. Entonces, y es como, no, no lo hagas, no te lo aguantes, no lo soportes, dilo. Pues es una sociedad de calladita, te ves más bonita, ¿no? Entonces, como que no opines, no opines, o sea, nada, velo suceder, pero no opines, ¿no? Y es muy fuerte también, yo creo, en un ambiente donde hay tantos hombres como el tuyo, porque de verdad es un ambiente donde no hay casi... O sea, no hay mujeres, o sea, en las disqueras trabajan en su mayoría hombres, los managers, los personal, los músicos, el staff, o sea, ¿no? Y entonces está como tan metido en nuestra parte, pero también en el lado de ellos, donde a veces no te preguntan tu opinión, ¿no? O sea, como que simplemente es como, ya, que los hombres decidan, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta de eso, que casi, casi entran a un lugar y de que, ¿qué quieren comer? Y les preguntan a los hombres. Y es de que... Sí, claro. ¿Y yo? No, hi. O sea, hi. Pero tus compañeros que son lo máximo, porque son, ok, son hombres modernos, son hombres chingones, románticos, respetuosos, o sea, son esta como nueva ola de hombre que hay ahora, en donde sí, sí nos dan nuestro lugar. O sea, es completamente otro tipo de hombre, ¿no? ¿No? ¿Tú sí te sientes escuchada? ¿Sí sientes que tu voz tiene un peso? Sí, totalmente. Y creo que lo mismo, de un tiempo para acá, creo que también toca reconocer como mujeres, que a veces, no es que ellos no quieran escucharte, es que de verdad, tú no hablas, tú no dices, tú no... Y lo peor es que es porque es más cómodo, es mucho más cómodo que decidan, como, ay, todo bien. Pero creo que hemos hecho este crecimiento juntos. Creo que de un tiempo acá, todo se ha equilibrado mucho más y como en todo equipo, cada uno empezó a entender cuál es su rol, cuál es su... qué talento puede traer, qué... Lo mismo, desde qué trinchera te sientes mejor haciendo o hablando. Y creo que nosotros tenemos muy claro qué hace quién. Y entonces creo que hay temas en los que ni me debaten, pues. O sea que es como, sí, lo que Melisa diga, eso se hace. Y habrá otros temas en los que yo cedo. Y digo, bueno, queda todo bien, seguro opinaré alguna u otra cosa, pero cedo, porque no por cuestión de roles, sino por cuestión de aptitudes o por cuestión de talentos. Y creo que hemos logrado un balance muy bonito en eso. Creo que en todo lo creativo, en todo lo digital, en todo lo de estrategia, en todo el paquete, digamos, creo que Román y yo nos entendemos muy bien. Y Pablo y yo nos entendemos muy bien en lo musical. Y entonces como que ahí vamos haciendo como un balance de talentos que creo que ha venido funcionando muy bien. Y sí, me siento escuchada, me siento entendida, me siento que hay espacio para todo. Y yo esperaría que ellos también sintieran eso, porque creo que en un equipo siempre es difícil encontrar, no por ser hombre, no por ser mujer, encontrar cuál es tu asiento y qué vas a hacer desde ese asiento y qué cosas vas a planear. Está padre. Pero está bien loco porque lo que estás... O sea, yo nunca he estado en una banda, claramente, porque mi talento musical es como de este tamaño. Soy fan de sus videos. Fan, fan, fan. Fan, fan. Wow. Pero viste que me corrieron de la banda. O sea, mi talento musical me corrieron de la banda. Lo pasaron, ¿eh? Ya, lo vi. No se pudo. ¿Qué está pasando? ¿Por? Me trataron de correr, pero... No, pero como yo parí a la mitad de la banda, cuando me corrieron les dije, no, mis cielas, no. Ahí voy para adentro, bravo. Sí, no. Pero lo que me estás diciendo me suena mucho como a lo que nos ha pasado a nosotros en nuestra relación de pareja. Como que no tanto escoger tus roles basado en que si eres hombre o mujer, sino basarlos en tu personalidad y tus aptitudes personales, ¿no? Entonces, como que, a ver, si tú eres más paciente, entonces con el carpintero que 18 veces ya nos dejó colgados, entonces vas a lidiar tú, porque yo le voy a gritar. Entonces no queremos que eso suceda, entonces vas tú, ¿no? Exacto. Y con estas otras cosas, este, voy yo. Entonces creo que también es como una forma evolutiva mucho más interesante ir viendo qué traemos a la mesa, en lugar de qué nos toca, ¿no? Exactamente. Por rol. Sí, porque luego te encuentras haciendo algo por el estereotipo, por el rol no cómoda. O sea, sí, supongo que habrá, no sé, no estoy hablando específicamente de banda, pero habrá mujeres a las que les encanta cocinar y hombres a las que les encanta cocinar y no es una cosa de rol. Y seguro sí, como mujer, te dicen, bueno, entonces tú cocinas, ¿no? Y es como, no, pero a lo mejor yo puedo limpiar perfectamente o puedo poner la mesa increíble o puedo hacer otras cosas. Entonces creo que sí, poder reconocernos humanos con talentos y actitudes más allá de mujer con talentos y actitudes y hombre con talentos y actitudes creo que es lo mejor, lo que nos une más. Hay una persona que dice que viene del futuro y se va a casar contigo. Mira, como estamos hablando de la voz y del poder de la voz, pues qué bonito que él está proyectando estos sueños. Bien por él. Ahí me cuentan. Sí, exacto. Qué buen trí, que justo estás expresando lo que tú quieres, ¿no? Lo que tú quieres. Yo, mira, yo quería preguntarte algo como una norteñada, ¿no? Porque yo me casé con un norteño, yo me casé con un norteño y he notado que ahí, o sea, que están mucho más arraigados los roles, que están mucho más arraigados el pasado y la manera en la que tal vez las mujeres son como más sumisas, más calladas, no se acostumbra a que de repente, o sea, incluso me acuerdo las primeras veces que fui a una carne asada era como las mujeres aquí, bueno, sigue siendo, pero las mujeres aquí, los hombres acá, ¿no? Y para mí era como muy impactante verlo de esa manera. Ay, se me olvidó para dónde iba con esto. Ah, quería como preguntar algo justamente como de eso, de ser norteña y de de repente sentir que tal vez como que, como que, como que estos brinquitos así de, oigan, aquí estoy yo, oigan, yo también quiero existir, ¿no? Porque además todo el mundo lo sabe porque te siguen, pero tú eres muy chiquitita, eres como de este tamaño, así. Soy chiquitita. Como, quiero buscar, quiero buscar algo. Creo que hasta ya se me hace más que yo, ¿no? Obvio. Yo creo que sí, pero eres una cosita de amor pequeñita. O sea, entonces, ¿sientes que también eso es otro factor por el cual has tenido que como luchar por decir, aquí está mi voz, aquí estoy, pélenme, tengo algo que decir, o sea, no soy una niña, soy una mujer, talentosa, chingona, escúchenme. Yo creo que sí, y es más, ni siquiera, siento tan que sí, que no es algo completamente resuelto. Pero, o sea, sentiría que en un mayor porcentaje me sentiría, ¿quieren saludarlos por aquí? ¡Ay! ¡Hola! Como que en un mayor porcentaje me sentiría empoderadísima y yo todo puedo y yo, pero está todavía ese 10% que sé que no está resuelto, que un día me voy a despertar y voy a estar en una junta y va a ser como, hoy no, hoy tal vez sí me voy a aferrar a mi norteña y es bien difícil de confrontar porque, como te digo, creo que creces con eso y creces con cosas muy marcadas, que en la carne asada las mujeres están juntas haciendo salsa y guacamole y los hombres están en el asador tomando cerveza y así es la vida. Y eso, como que estar en una industria tan llena de hombres que es muy fuerte. Me acuerdo en algún punto que grabamos un disco en el que hice el conteo y en un mes no vi a una sola mujer. ¿Qué te hace eso en la vida? ¿Qué te hace eso en la vida, Calinda? Yo no sé, yo volví. Después de eso, además, me inserté en Mexicali rodeada de amigas y dije, wow, eso se siente muy raro. Wow, todas hablan y todas son intensas, más intensas. Y yo así, no, o sea, entonces creo que sí, sí hay una parte de mí como norteña y de educación que sí, que de repente está como en este brinquito y hay otra que ya lo superó y que ni siquiera es necesario que grite, ni siquiera, o sea, que viene más como desde un, lo que te digo, como de reconocer que soy muy buena en lo que hago y que no tengo por qué hacerme notar de otra forma que no sea a través de lo que hago. Me gusta como dices, soy muy buena en lo que hago. O sea, me gusta ese como empoderamiento porque muchas veces decir eso da miedo. Como que dices, ay, sonaré muy arrogante, o sea, o alguien me va a decir, no es cierto, no eres tan buena. O sea, es una madurez emocional grande llegar a este punto donde dices, sí, soy chida. O sea. Sí. ¿Qué te digo? Culturalmente, ¿qué más te podría decir? No, culturalmente es bien difícil. Creo que en otras, no sé, en Estados Unidos, en otros lugares, es como muy normal hablar de lo que haces bien y aquí creo que te oprimen mucho. Es como, no, o sea, yo creo que yo lo viví mil veces. Como, no, por qué estoy diciendo, por qué me estoy sintiendo más o por qué. Como por eso que dices tú, como que de repente sientes que una persona te puede decir, no, no eres tan buena. Pero al final, pues eso ya son cuestiones de opiniones. Es como, pero yo opino que sí. Yo por eso te estoy diciendo, yo soy buena en lo que hago. Tú seguramente podrás opinar diferente, está bien. Todos, todos pensamos diferente. Pero creo que es verdad que poder reconocer eso es un muy buen paso para poder levantar la mano sin levantarla. Como para decir, aquí estoy sin siquiera. No, porque además cuando tú te la crees y cuando la gente que tú amas y respetas también lo cree de ti, como que llega a un punto donde es suficiente. O sea, no necesitas que el mundo entero opine lo mismo. O sea, yo le decía a Vivi hoy en la mañana, no sé ni de qué estábamos hablando, pero como que le dije, ¿tú crees que lo hice bien? Y me dijo, sí. Y yo, ok, ya está. O sea, si yo creo que lo hice bien y tú, que eres mi hijita en la vida y mi alma, piensas que yo lo hice bien, entonces está chingón. O sea, ¿qué me importa si alguien por allá está, allá está, allá me dice? Entonces, ¿qué más da? Ahora sí que mi mamá me dice. Exacto. De que mi mamá dice que todo lo hago bien. Mel, ¿qué sigue para ti en cuarentena? De entrada, disfrutarla un montón. Para serte honesta, creo que los primeros dos meses estuve peleada porque venían muchas cosas, venían muchos planes, muchas cosas que hemos estado trabajando mucho para hacerlas. Por fin se estaban presentando y íbamos a poder ir a hacer promoción a Argentina y a lugares que nunca antes habíamos ido y era muy emocionante para mí 2020. Siento que en el momento en el que fue primero de enero fue como, algo me dice que, wow, que este va a ser un gran año. Y me costó entender la manera en el gran año que va a ser. O sea, no era lo que yo esperaba y creo que por mucho tiempo estuve frustrada porque era como, es que hoy es tal de abril y hoy estaría haciendo esto y hoy estaría haciendo esto otro. Y en cambio estoy aquí en mi casa y estoy triste y no tengo energía y no soy creativa y no puedo, no, sí, no puedo dar nada de mí. Y creo que de un mes para acá me he sentido muy diferente, me he sentido muy agradecida, me he sentido cada día que despierto, no sé, como con un absoluto hacer lo que quiero, como tú dices, como que de repente te encuentras tan involucrado en la rutina que realmente no estás tomando del todo tus decisiones. Sí estás tomando decisiones, pero no como ahorita. O sea, ahorita todo se trata de mí, todo es, no sé, es un momento muy importante en mi vida. Y creo que nos lo dicen toda la vida. Creo que nos dicen tanto esto que ya ni siquiera lo sentimos tan importante, pero realmente lo más importante es el tiempo. Y estamos con las manos llenas de tiempo. Lo tenemos. Nunca antes había tenido tanto tiempo. O sea, me siento rica, me siento afortunada. Y mucho de eso es como ver qué estoy haciendo con este tiempo, en qué se está traduciendo. Ha sido, no sé, ha sido como, para mí se ha sido como esta cosa de autodescubrimiento, como de voltear a ver hacia adentro, de entender quién soy, qué quiero, que por más que la rutina yo sé que va a volver a llegar y me va a volver a absorber, qué partes de mí quiero ceder y qué partes de mí no quiero ceder, qué partes necesito buscar. Porque de repente me encuentro haciendo cosas y digo, guau, ¿por qué nunca hago esto en mi vida normal si lo disfruto tanto? Y creo que eso, como, creo que viene mucho autoconocimiento, que no sabía que me hacía tanta falta y que se siente muy lindo poder reconocerlo. Y que creo que también viene mucho acompañado como de, creo que estamos tan acostumbrados, y seguro tú lo entiendes por Vivi, a que te digan, nueve de la mañana tienes que estar aquí, a las dos estás acá y luego te pones este color de ropa y haces esto. Y no de una manera impositiva para nada, pero es la vida. Te dan llamados y te dicen dónde estar y cómo estar y qué vas a hacer. Y entonces de repente cuando lo quitan es como, ¿qué quiero? ¿Qué quería hacer? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Exacto! Y no sé, creo que es solo un momento muy valioso. Creo que sentirme con las manos llenas de tiempo me ha hecho sentir que, que tengo hasta cierta manera control al menos de lo que yo puedo hacer conmigo, y eso es lindo. Que sé que el control es una ilusión, pero al menos poder sentir que hay cositas chiquitas que yo sí puedo dirigir, se siente muy bonito. Entonces creo que lo voy a dedicar a eso, a nada muy concreto, a nada como decir voy a escribir un libro o voy a hacer 40 cuadros o voy a hacer 30 canciones, sino más bien como que por primera vez dedicarme a hacer exclusivamente lo que quiero. Me cuesta mucho, creo que soy tan de good girl que me cuesta, me cuesta ver la tele a las 12 del día, me cuesta. Entonces creo que eso sonará como medio, un helicóptero, sonará como medio raro, pero creo que teniendo una vida tan estructurada, de repente la desestructura te tiene que llevar a algún lugar incómodo de ti, descubrir cosas de ti, y ahí estoy. Fíjate que creo que además es muy natural, o sea, creo que como que ha sido como un rollercoaster y muchos estamos como en el mismo carrito, en el sentido de que hubo esta etapa inicial como casi de duelo, ¿no? O sea, cuando de repente el año se desmoronó, y fue como, no, esto no era lo que estaba planeado, y porque sí estamos acostumbrados a tener las cosas estructuradas, planeadas, todo tiene fecha. Yo creo que la gente que no está en el medio y que nada más lo ve desde afuera, no entiende tampoco la cantidad que ustedes trabajan, porque no todo se ve. O sea, se ve la parte del concierto, se ve la parte que muestran en redes sociales, y se ve la parte de los shows, ¿no? O de los videos. Pero no ven todo el, levántate, 4 de la mañana, córrele, come en el camerino, regrésate, ¿no? Entonces, no tienen vida. O sea, hay una parte de, es como bien loco, porque tienen por un lado tanta vida, y que la quisiéramos tanto. Mucho estímulo, muchas cosas, y ya, oportunidades y momentazos, y luego por el otro lado es como que no tienen vida, ¿no? O sea, es de que la boda de tu hermana, bueno, tú no vas, porque tú tienes un show en otro lado, vaya, ¿no? Exacto. Y es como una modalidad muy extraña. Entre estímulos y silencio, estímulos y silencio. Entonces, como, sí, como que no hay nunca estabilidad, y ahora me encuentro en completo silencio, y digo, guau, interesante, y todas las respuestas que se encuentra uno. Todo el tiempo para poder como, sí, 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 para poder conocerte tal cual, porque como que es eso, es, es, porque está el, ok, me voy a permitir ver la tele a las 12, pero luego está el cuestionamiento más profundo de, ¿por qué me hace ruido esto? Exacto. ¿Por qué no? Ah, exacto. ¿Por qué tengo que hacer un tema? ¿Por qué tengo que hacer un proceso mental de esto? Ajá, ¿no? Sí, creo que además, yo que sobreanalizo un poquito todas las cosas, como que, sí, eso, no sé, como que aprender que, que no tienes el control, que no todo tiene que tener fecha, que, que a veces sí se trata de despertarte y desayunar, lo que sea, eh, que se te antoje, que, que sí la vida es hoy, la vida es hoy, y, y a mí creo que como, siempre es como muy a futuro, siempre es con fechas, siempre es con horarios, siempre es tal, se me olvida un poquito que la vida es hoy, que, que no tengo que esperar realmente para hacer lo que sea que, que quiero, eso, y es muy valioso para mí, parecería algo muy obvio, y es súper valioso. Yo creo que es de los aprendizajes más grandes de esta experiencia, ¿no? Como, como soltar un poco el control y descubrirnos, ir viendo qué nos gusta hacer. Y decir lo que entiendes en el momento, y decirle a las personas que son importantes, que son importantes, eh, sí, como no procasinar muchas cosas, sobre todo lo que es importante, como entender, como yo, por ejemplo, esta cuarentena, hablo diario con mi mamá, conversaciones eternas, no sé de qué, pero, así de, obviamente, un 30% definitivamente es mango, de que solo nos sentamos a verla existir, y me encanta poder compartir mi ocasión con mi mamá, y es algo bien bello, que siento que, me siento bien de tener, siempre he tenido una muy buena relación, pero siento que este espacio me ha dejado, como fomentar esta relación de cositas chiquitas. Ay, Calinda, creo que te fuiste, me perdí, ¿me ves? ¿Me tienes? ¿Me ves? Ah, ya. Tú ahí estás, yo te veo. Ah, ok. Yo te veo, yo te veo. Entonces, eso. Yo te veo. Como que has podido conectar más, tal vez, ¿no? Con tu gente. Sí, y se siente bonito, se siente, además se siente como que era algo muy necesario, y me impresiona que algo tan necesario no hubiera pasado de no ser por esto, como por qué no me había dado cuenta que necesitaba esto, que necesitaba sentarme a ver la vida a veces y ya, que no, que te digo, creo que el primer mes tuve como mucha ansiedad y mucho estrés de sentir que no estaba siendo productiva, cuando, pues, sí, tal vez es un buen momento para no ser productivo. Y es, y puedo, y además dices, bueno, ok, tienes una presión real, tienes, tienes algo que te está atormentando que es real, no, no, pero no realmente estoy en una posición que puedo darme el lujo, pero no sé darme lujos, entonces creo que también eso, como que aprender a que, si no tienes esta, sí, o sea, si no tienes la necesidad, no tengo por qué estresarme por cosas que no deberían estresarme. Y aquí estoy yo, hablando contigo como si fueras mi terapeuta, y yo, fíjate, Cali. Me encanta, yo de que, yo de que claro que sí, y luego, ¿qué te hizo sentir? ¿Y dónde conectaste con esa emoción? Pero cuéntame más de esto, ¿cómo conectaste con esa emoción? ¿Cómo conectaste con esto? Me parece interesante, no, lo que me parece súper interesante es que tal vez empezaste el año pensando que iba a ser de mucho crecimiento profesional, y en realidad terminó siendo de mucho crecimiento personal, y eso sí está padre, es crecimiento. Yo también siento que está muy cool y al final, quieras o no, está, o sea, lo que sea que haces se nutre por la persona que eres, y agradezco, siento que por algo nos está pasando a todos esto, creo que todos estábamos distraídos en cosas que queríamos que sucedieran en 20 años, sin ver las cosas que nos están pasando ahorita en este día. Entonces es bonito como poder tener ese jalón de cabello y valorarlo, apreciarlo y solo como de ahí aprender a seguir nutriendo lo que eres para que todo tu entorno, tu vida personal, profesional, todo se vea mejor. Y al rato este crecimiento se va a notar profesionalmente, ¿sabes? O sea, ahorita es como, como que siento que es como estas cosas que explotan y luego van, tac, 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 claro, ¿no? Hasta que, entonces, o sea, se va, se va convirtiendo en algo aún sin intención, como que no dices, wey, terminando esto voy a sacar un disco bien chingón sobre cómo evolución, cero, solamente es como sutil, así como efecto dominó, tac, tac, ¿no? Sí, yo creo que es como implosión que se transforma en explosión, algo así, ¿no? Como que va como de adentro para afuera. Ajá. ¿Le hace? Yo creo. ¡Uy! Así justo, justo así. Así justo. Melisa, este, muchísimas gracias por conectarte al live, te lo agradezco inmensamente. Muchísimas gracias a ti, les mando muchos abrazos, me encantaría poder verlos pronto, los admiro muchísimo, los quiero muchísimo, y qué bonito todo el material y contenido que hacen también, en este blog, los seguí desde que pusiste, fue como que ahí va a haber muchas cosas muy buenas, y qué cool todas las recetas, qué cool que hagas esto, yo siento que, luego uno nunca tiene idea de todas las personas a las que impacta, lo que haces, y qué bonito hacer esto como de adentro hacia afuera, y que le llegue a quien sea, y qué lindo lo que haces. Gracias. Gracias. Así. De corazón. Gracias a toda la gente que se conectó, y a toda la gente que sigue a Mel, que vino a saludarla a estas redes. Qué bonitos sus comentarios, sus corazoncitos, sus saludos desde Mérida, saludos desde aquí, saludos desde allá, se agradecen siempre. Gracias Mel. Bye, gracias, nos espero, chao. Bye. Chau. 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 Chau.